Más información www.albertosanagustin.com 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 Oye, mi hermano, eso es un bicho que... es un bichito que te coge y te pica ahí... y cuando te agarra te mete bien la cosa. Te lo digo por experiencia. Ese bichito a mí me picó y todavía hoy tengo el veneno del bicho ahí cogido que me da y me da y no se me quita la verdad. Eso... yo pienso que ese bicho debía picar a mucha gente, porque de hecho hay mucha gente que están con el bicho pero que no tienen la facilidad como yo que no la tengo, pero en cuanto tengo una oportunidad yo cojo mi bicicleta y me monto. que aunque tenga un carro la nunca voy a olvidar la bicicleta porque esa sensación de fuerza, de cansarse, mover los pies, te sientes como si estuvieras en el aire. la bicicleta de mi sueño es un mi bicicleta preferida es un mountain bike. wow como hincan las espinas nosotros le quitamos casi todo y 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 a partir de ese momento yo decidí montarme en una bicicleta, que la bicicleta empezó a ser en ese momento un medio de, de transportación, un medio de transporte fundamental. La bicicleta en el período especial se convirtió en la posibilidad de trasladarse. Nos vemos en el Capitolio en el medio de diciembre, que próximamente voy a montar la visita más alta del mundo, de 10 metros de altura. Para que lo sepan la gente de California y los que dicen que montan allá. Si quieren montar, que vengan en diciembre a montar aquí en el Capitolio. Esa es la propuesta que les hago yo, porque yo sí tengo un récord en la visita más alta del mundo. Y yo pienso que sí, que yo sueño que en algún momento eso vuelva otra vez, el tema de la bicicleta vuelva otra vez a florecer otra vez.